Muchas gracias, muchas gracias por estar acá este año 2018 con sus familiares, con sus hijos. Quiero darles un afectuoso saludo, denunciar también a ver a su cuello, le comenté que hoy íbamos a encender nuestro árbol de Navidad, le dio mucho gusto, él sabe perfectamente bien de la generosidad de sus corazones para hacer felices a muchos niños y niñas. Hoy es la décima ocasión que encendemos nuestro árbol de Navidad y son más de 53.000 regalos que hayan ustedes atorado a todos los niños y las niñas más necesitadas del Estado de Chiara. Muchos resultados se dicen muy fácil que son los estados más seguros de la República Mexicana, pero lo que hay atrás para eso son hombres y mujeres, muy comprometidos. Por eso felicito a los fiscales, a los directores, a los coordinadores, a los ministerios públicos, a los peritos, a los policías, al personal administrativo y a todos los que conformamos a la Fiscalía General del Estado. Muchas gracias. A la una, a las dos y a las tres. A la una, a las dos y a las tres.